El jueves 10 de diciembre, en coincidencia con el día de celebración de los 30 años de la democracia en Argentina, desde las 20 se realizó la sesión especial de jura y asunción del flamante intendente electo Matías Rapalini y de los nuevos integrantes de la provincia de Buenos Aires, a los 10 días del mes de diciembre de 2015, con la presencia de autoridades del Honorable Consejo Deliberante Municipal de Maicú, autoridades de distintas reparticiones nacionales, provinciales y municipales, autoridades eclesiásticas y vecinos asistentes a este acto, el señor intendente municipal saliente, señor Aníbal Rapalini, documento nacional de identidad 22.992.255, le hace entrega del cargo de intendente municipal del partido de Maipú al señor Matías Rapalini, DNI 23.783.190, electo en los comicios generales del día 25 de octubre de 2015. Se deja constancia que la presente acta es al efecto de documentar la asunción del cargo del nuevo intendente municipal y la determinada por el artículo 48, transmisión de administraciones del reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las municipalidades de las provincias de Buenos Aires y normas complementarias, que forma parte de la presente como anexo 1. En prueba de conformidad para el intendente entrante, para el intendente saliente, para el Honorable Consejo Deliberante y el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, se firman cuatro ejemplares del mismo tema. Vamos a convocar al ingeniero Luis Gustavo Torres. Mediante decreto número 1164, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 a la contadora Ana Lorena Pérez, en el cargo de Secretaria de Salud y Acción de la Ciudad. Mediante número 1166, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 a la doctora Mariana Galarraga, en el cargo de Secretaria de Salud y Acción de la Ciudad. En el cargo de Secretario de Coordinación Administrativa. Decreto número 1168, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al profesor Nahuel Andrés Laportilla, en el cargo de Secretario de Deportes y Recreación. Secretario de Coordinación Administrativa. En el cargo de Secretario de Agricultura, entre escrito número 1169, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 a la señora Paula Marina Aspitia, en el cargo de Secretaria de Acción de la Ciudad. Preto número 1170, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al médico veterinario Jorge Juan Cereceda en el cargo de subsecretario de la producción. Decreto número 1171, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al doctor Héctor Enrique Porrés en el cargo de subsecretario legal. Decreto número 1172, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 a la señora Lorena Andrea Otermi en el cargo de subsecretaria de Acción Suprema.